Hola a todos, bienvenidos de nuevo. En este vídeo quiero hablaros de lo que es la cápsula articular y los ligamentos. Algo muy importante y muy necesario para nuestras articulaciones. No te pierdas este vídeo. Venga, vamos allá. En las articulaciones hay dos componentes muy importantes de los cuales no se habla mucho, pero son muy necesarios para que nuestras articulaciones funcionen a la perfección. Estos componentes son la cápsula articular y los ligamentos. Bueno, la cápsula articular es muy importante ya que es la que se encarga de recubrir las articulaciones. Son como una especie de tejido fibroso muy fuerte y muy potente que está conectado entre los dos huesos de las articulaciones. Y esta capa, por decirlo de una manera, que recubre las articulaciones, además la cierra herméticamente y debajo de esa capa se encuentra la sinovia. La sinovia es la que se encarga de segregar el líquido sinovial. Este líquido es necesario tanto para proteger como para lubricar las articulaciones y que haya un perfecto movimiento y que no haya roce entre ellas. Con lo cual viene lo que es el desgaste o lo que conocemos como artrosis. Bueno, ahí en el dibujo podéis ver cómo, por ejemplo, la articulación de la cadera está perfectamente recubierta por una especie de haces. Y dentro se ve lo que es la propia articulación de la cadera está fuertemente protegida puesto que esta es una articulación que tiene, como digo yo, mucho recorrido. Tiene mucho movimiento por lo tanto esta cápsula debe de ser fuerte. Y luego tenemos también lo que es la rodilla, ¿no? La articulación de la rodilla está también rodeada y protegida por una potente cápsula articular, sobre todo reforzada en la parte de atrás para evitar movimientos que nos pueden lesionar. También podemos ver en la rodilla la zona donde está el líquido sinovial y como este líquido está perfectamente distribuido por toda la articulación y además como la cápsula articular crea una especie de bolsa pero que es muy flexible para generarnos, para ayudarnos al movimiento. Entonces las articulaciones están perfectamente protegidas y recubiertas por esta cápsula articular. Bueno, los ligamentos igualmente es una parte fundamental y muy importante de la articulación. Los ligamentos son una especie de tejido fibroso muy compacto pero a la vez muy flexible que une dos huesos. Normalmente suelen estar relacionados con la cápsula pero a veces están o dentro de la cápsula o fuera de la cápsula articular. Incluso a veces forman parte de esta propia cápsula articular. Los ligamentos lo que sí debemos de saber es que tienen, como diría, mucha sensibilidad, puesto que son los que pasan la información al cerebro, tanto de la velocidad, por ejemplo, del movimiento, de la coordinación, de la presión, son los que envían las órdenes al cerebro para que dé las órdenes a los músculos de cómo trabajar. De hecho, son los primeros que nos avisan cuando nos pasamos en un movimiento. Por ejemplo, cuando hay una torcedura, ese dolor tan grande que viene es la señal que envía el ligamento. Tienen muchos propios sectores que envían señales al cerebro muy rápidamente para evitar que nos hagamos daño. Los esguinces suelen ser problemas de ligamentos. Entonces es porque estos ligamentos se han estirado demasiado y es cuando nos provocan esa lesión que se conoce como esguince. Suele haber esguince de tobillo, de rodilla, esguince cervical. Incluso las lusaciones o sublusaciones son porque esa articulación ha salido fuera de su sitio debido a la distensión o rotura de estos ligamentos. Entonces es importante que sepamos cuando hay una lesión de ligamentos, como podemos ver en las imágenes, los ligamentos de rodilla suelen ser los más susceptibles para, o sea, que suelen tener este tipo de lesiones. Tanto en la rodilla como también en los tobillos. Muchos de vosotros me soléis hacer preguntas de qué se puede hacer cuando hay dolor articular o problemas articulares. Bueno, yo puedo recomendar algo, pero por supuesto es responsabilidad de cada uno, puesto que yo no puedo tratar a nadie desde aquí y lo primero que recomiendo es, por supuesto, ir al doctor para tener una información sobre vuestros problemas. Pero a nivel articular sí que os puedo recomendar lo que es el silicio orgánico. También se puede tomar glucosamina, coindritina y la vitamina C también suele ser muy buena para las articulaciones. Os dejaré información aquí abajo en la descripción del vídeo sobre esto. Bueno, hoy hemos explicado un poquito acerca de la cápsula articular y ligamentos. Y ahora quiero que, si sabes la pregunta, me la contestes, puesto que tiene que ver con este tema que he dado hoy. Hay un tipo de lesiones que es la más frecuente que tiene que ver con, sobre todo, con los ligamentos. ¿Sabrías decirme cómo se llama ese tipo de lesión? Genéricas, simplemente te pido. Entonces, si la sabes, escríbela aquí en los comentarios y yo te responderé si está correcto. Y bueno, si os ha gustado, suscribíos a mi canal, dadme un like y comentarios por aquí abajo, como digo siempre. Y nada, me despido de vosotros. Hasta el próximo vídeo. Chao, hasta otra.